Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld Aquí estamos en Toppus Maximus avanzando con nuestra colonia, haciendo nuestras cositas Tenemos a nuestros prisioneros, de hecho debería de hacerle aquí... voy a picar esto Voy a minar esto y voy a hacer aquí una rejilla, ¿vale? Porque como están con el tema vulcano ya no está inspirado frenesí de movimiento, bueno no pasa nada Hemos reducido bastante la ocupación de esto, de esto también Hicimos nuestro generador geotérmico, que está conectado con las baterías, ¿correcto? Así que, bueno, el geotérmico parece... tengo la sensación de que no está tan roto como antaño Por cierto, esto... Igual debería poner otro panel solar más aquí Uno extra Y esto ponerlo, por ejemplo, aquí Y este de construirlo Y esto construir un panel solar más Hay cuatro paneles solares, yo creo que está bien El frente frío sigue estando Están aguantando algunas plantas Los animales Necesidad de comida están ahí A ver, si yo le digo a Osit No se puede llevar con soga ya que se encuentra en el metal Y ahora para proterico en nutrientes Se recoge y comprime para su almacenamiento El hino es un buen alimento para animales Pero no comestible para los seres humanos Voy a permitir el hino aquí Y voy a decirle a Tami A ver si puede Consumir, consumir carne, hongos No quiero que transporte el hino Y si me vengo aquí No El hino Fresco, congelado Claro, es que se echa a perder Ese es el tema Que se echa a perder Voy a sacar el hino de aquí Voy a sacar el hino de aquí Que se lo lleven aquí Y vamos a ver Uy, que va a pasar Misión disponible en grupo de rinocerontes salvajes Facción, recientemente perdió un grupo de exploradores Por culpa de una manada de 5 rinocerontes cazahombres Quiero atraer a esas estrellas bestias hacia ti Para que las mates Así tener Y así mantener sonidos Tres soldados se pondrán bajo tu control Tendrás que darles alimento y alojamiento Y no debes preocuparte porque mueran La batalla En la batalla no hará consecuencias La manada de rinocerontes llegará a Montemor Y a tal Nuevo entrenador de agricultura Suero de sanador de mecanismo Tenoide, espada larga de uranio Y jade Esto es una locura Suero usando una super dosis De un solo uso de nanobots Ajustados para curar condiciones de salud Los nanobots tardarán de curar La peor condición de salud Que afecte a alguien En un momento dado Funciona incluso en condiciones de salud Que de otra manera serían incurables Los nanobots Pueden incluso transmutarse A sí mismos En materia orgánica Formando nuevos miembros O órganos Según sea necesario Increíble eso, eh Eso es una locura Pero los cinco rinocerontes ¿Cuánto tiempo tengo? Dos días Vale, vamos a hacer aquí Mobiliario Temperatura Un conducto de ventilación A ver, Lu Construyeme el conducto Ahí está Vale Ya estaréis mejor, ¿no? Con esa temperatura Vale, me están trañendo el heno hacia aquí Espero que los animales Coman de este heno Porque si no Voy a tener que hacer alguna movida Venga, me están terminando este camino Esto no me lo han terminado todavía Por cierto, que estábamos investigando El hilo diablo Las alfombras ya la hicimos, ¿no? Sí, creo que sí Creo que sí A ver, arquitecto Suelos Alfombra roja ¿Cuál es el color favorito de Yolanda? El verde Cosa rara Un verde aguado Este, ¿no? Un poquito de tela en ello Y Larky investigando Genial Ah, que tienen que quitar las baldosas Que tienen que quitar las baldosas Para hacer la tela O sea, sí Vale Vale, pues si lo llego a saber No hubiera hecho tanto Creía que tenían que ponerlo encima Bueno, pues ya está Ya lo sabemos Bueno, los mecanoides En algún momento me los tienen que desmontar Vale, ya me han abierto esto Vamos a construir una copia de la puerta aquí ¿Por qué me están poniendo comida aquí? Claro, porque no esto ¿Verdad? Almacén Vincular ajustes Entonces si yo ahora Copio ajustes Y los pego aquí Y esto con esto Los vinculo Ya estaría, ¿no? Y me quitáis de ahí eso Ah, y este también Esto con esto Vincular ajustes Ahí estamos Perfecto Vale, 10.000 hongos O sea, es que me sobran hongos A... ¡Uy! ¿Qué cojones? Me he fumado un porro Y por un momento pensaba que esto era otra cosa La cocina El frío se ha terminado Vale, genial Vale, pues me vais a deconstruir esta mismo Y esta Bueno, esa me la vais a mantener Ropa andrajosa por 3 Gele La camiseta La camiseta Vale Bisop La camisa Ok, una camisa de niño Una camiseta de niño A ver dónde está la sastrería Aquí Una camiseta de adulto Una camiseta infantil ¿Y cuál es el otro? Larky ¿Y qué tiene Larky? Va a ser el Burka, ¿verdad? Pantalón 69 Tal 41% en la camisa Y el hijab Otra camisa y un hijab Otra camisa Y un hijab Ahí estamos Aquí proyectos Me dijisteis que puedo hacer un comida sencilla por 4 Hacer hasta tener 40 Vale Y entonces Esto lo copio Y lo pego aquí No sé si es 40 en total O 40 de comida sencilla por 4 Pero se ahorra tiempo Por lo que veo Es decir Se tarda más en cocinar Esto está en el comida sencilla por 4 No Ahí está Esto lo borro No Esto es comida sencilla Copio Y pego Y ahora Vale Y este lo quito Es que he visto que Audrey lo hace muy rápido Pero igual tarda Es O sea Tarda Tres veces más Tres veces más Que el comida sencilla normal Pero realmente ahorras tiempo Porque si lo haces en un por 4 Estás ahorrando cantidad de comida Enfermedad animal Peste Asno 1 A ver quién viene a darles de comer Por cierto A ver Necesidad Comida Han subido la comida de todos Están comiendo de este heno No sé si están comiendo del suelo O del este Están en una zona de agricultura Cerca Bueno En una zona de agricultura Me da un poco igual Ah Venga Me están cosechando aquí Me dudas hace esto con la minga Bueno Vamos a pensar ya la La killbox Gente Vamos a pensar la killbox Esto me lo vais a minar Para empezar Eso ya está abierto Vale Estructuras Muro de Lo que tenemos es caliza Lo que tenemos es Caliza Si Estructuras Muro de caliza Por aquí Bueno Esto sería hasta aquí Esto habría que cerrar así Vale Esto habría que Minarlo por aquí Y abrir por aquí Genial Y eso también está minado ya Perfecto Perfecto Viesgo de colapso Ahí está Diego Jorge A ver Esta Y esta Las voy a cancelar De momento No quiero que me hagan esto Hasta que esto esté cerrado Sabéis Porque si abro aquí Luego me viene una raíz Y me entran por aquí directamente Y fiesta Entonces que me cierren aquí primero Esto lo puedo talar si quiero Cabra 2 A la luz Vale Ya no está Inspirado Bueno Los Refrigeradores Ok La construcción La tengo un pelín saturada No sé cuánta gente Se me está Dedicando a construir Eduard Vulcano Esta es para prisioneros No entiendo Por qué Se vienen a comer aquí Habiendo Habiendo una mesa Aquí A ver Eh Mobiliario Voy a hacer una mesa Más grande 2x4 Y vamos a reinstalar Las sillas Esta mesa La cambiaré Vale Esta mesa La cambiaré La deconstruiré O la llevaré A algún otro sitio Ya veré para qué Esta tremenda mesa Esta La voy a deconstruir La tomate Del tirón Y ahora Esto lo vamos a reinstalar Esta mesa Es de 2x4 Sería así Vale Perfecto Pues estas sillas Reinstalar Aquí Esto Reinstalar Aquí Esto Reinstalar Aquí Esto Reinstalar Aquí Esta Reinstalar Aquí Esta Reinstalar Aquí Esta ya estaría Y ahora vamos a construir Una copia Aquí Y aquí Y aquí Esta Reinstalar Aquí por ejemplo Y esto Esto me lo tienen que Deconstruir Esta mesa Para poder colocar La que yo quiero Ahí Bueno ya me lo harán Es lo que menos prisa Me corre Que me tienen que hacer Este muro y tal La ropa andrajosa Me la cambiarán Eventualmente Y Larky Como va del Mortisueño Bueno va Va Por cierto El tema del mortisueño El tema del mortisueño Acelerador Del mortisueño Podría quitar Esta mesita De noche O Poner Lo del mortisueño Por ejemplo En otro lugar Como por ejemplo ¿Qué te digo yo? Aquí Mejor ¿No? Mover lo del mortisueño Aquí Y ahora empezamos A instalar La movida del mortisueño Por aquí Ahí está A ver Un acelerador Del mortisueño Dice No no Acelerador Del mortisueño Entonces Este dispositivo Se conecta A una persona Mortisueñando Y hace que El proceso Se complete Rápidamente Mejora el efecto Del sarcófago De mortisueño Utilizando el análisis De sangre más fino Y productos químicos Más potentes Debe estar conectado A un sarcófago De mortisueño Para que funcione Entonces Vale Si lo conecta Directamente Venga Lo pongo ahí en medio Bueno Aquí en la pared Mejor dicho Y este panel solar Ya me lo han hecho Perfecto Tengo ahí los mecanoides Para que me los Desconstruyan Y las baterías Están a tope Cada uno Está embarazada La cabra esta No para Vale Esto ya lo puedo No, no, no lo puedo Hasta que no me construyan Esto Esto no puedo abrirlo No quiero abrirlo De hecho Vale Voy a ir poco a poco ¿Vale? Llamarada solar Venga Esto hay que alisarlo Aunque luego lo mine Eso hay que alisarlo Y esto Bueno Ya lo apañaré Tengo que Hacer Cambios aquí Puerta automática Puerta automática De momento Solo aquí Ahora mismo se comporta Como una puerta Obra maestra También he creado Una silla de comedor Obra maestra Mira que bien Vale Valen De construyamela A esa mesa Y ya me la quitas De encima Ahí estamos Y ahora voy a borrar Esto de la planificación Que ya lo tengo Tal Visitantes La llamarada solar Ha terminado Y esta mesa La vamos a reinstalar Aquí Pum Ya la construimos copias Ala Si será por sitio Gente Para que os vayáis a comer A la prisión Allí A tomar por culo Teniendo aquí Una pedazo de mesa Es que de verdad Yo no lo entiendo ¿Sabéis lo que estoy pensando? Que debería de poner Una estantería Que sea exclusiva Para comida Comida de comida Este no Yo creo que no lo están Tocando los animales Pero están bien de comida Así que bueno Bueno Pues ya está Bisop Ánimo tío Eso lo que hagas tú A ver Estos visitantes Tengo a Lu Por ahí Lu Échale un Comercio con estos Estaba inspirada En algo Lu ¿No? De negociación Buah Espero que tengan algo Tocho tío Para venderme ¿Qué tenéis? Componentes Tiene Vamos Y tenéis Medicinas Venga Me las Quedo Y un cañón Reforzado Chaqueta antibalas 50% Y para vender No tengo Nada Nada interesante Realmente Cañón reforzado 24 Cañón reforzado 500 No hay más Preguntas Señoría Pues Nada Le compré Los componentes Y Ya está Porque ya Yo lo puedo Fabricar El Zumogol Lo puedo Fabricar Así que Aceptamos Me quedo Lo vuestro Lu Prustituto Ya no está Inspirada Venga Terminadme Esto Por favor Esto voy a Voy a crear Un doble Muro Aquí Vale O sea Esto va a ser Un doble Esta parte Va a tener Doble Muro Un colono Ocioso Diego Jorge Bueno Es que Diego Jorge Tiene 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 ¿Dónde está Diego? Aquí está Es que Diego Jorge Tiene Puedo ponerle Arte Si quiero Cazar Y guardia Arte Ocultismo Es que Es que No tiene Que hacer Básicamente Todavía Todavía Cuando termine Esto Pues tendrá Que minar Aquí un pelín Pero nada Muy poco Vale Mira Ya me han hecho Esto del Mortisueño ¿Qué más Le puedo poner A la nueva Movida Esta Hemobomba No lo puedo Ver desde A ver Es que Tengo Que darle Tengo Que Construirla Dice Esta bomba De refinado De sangre Aumenta La cantidad De Hemógeno De una Persona Mortisueñando Puede Almacenar En su Cuerpo Debe Estar Conectada En un Sarkófago De mortisueño Para que Funcione Este Edificio Necesita Consumir Hemógeno Vale Una Hemobomba Igual es Interesante Para que Tenga Más Hemógeno Larky Para Consumir Pero bueno De momento No la voy a Construir Esto es El acelerador Del mortisueño El tema De alisar Y eso Ahora mismo Ander Lo han dejado Un poco De lado Pero claro Es que Como no lo van A dejar De lado Cuando Los tengo Ocupados Con esto Y los he tenido Súper Ocupados Con esto Ya me han hecho El generador Geotérmico También Generada 3600 Vatios Debería De hacer Más baterías Igual Debería De hacerme Ya la Nueva Sala De baterías Porque Es que Aquí A ver Que no me Molesta Ahí Realmente Pero Si quiero Construir Más baterías Que es Lo que Me gustaría Pues Tener Un Este De 10 12 Baterías Y luego Una Reserva De 3 Por si Hay un Chispazo Y se me joden Pues Que no me Que no me pete El Este Bueno Venga Por favor Terminadme eso Que quiero empezar A hacer cositas Y que Que estábamos Investigando El hilo Diablo El hilo Diablo Estábamos Investigando Lo voy a plantar Aquí Probablemente Porque la Tintoria La vamos a dejar Ahí Mira ya Está creciendo El heno De nuevo En teoría Con eso Pueden ir Comiendo A ellos Esto No lo tengo Que Se corte O sea Simplemente Dejo que Crezca Y ya Acaba de comer Heno Vale Vale Este heno Ok Ok Gente Comen heno De aquí Lo que pasa Que vienen Y lo renuevan Ya me están Plantando Todo el heno Este De nuevo Vale Por favor Alguien Me puede Deconstruir Esto Gele Tu puedes Deconstruir Nunca hará Construir Gele No puede Hacer Construir No Daro Cuanto Tiene Deconstrucción En verdad Tiene Deconstrucción Para que Me desmonte La valla Esta Y esto Ya me lo quito De en medio Al salto De enjambre De máquinas Autorreplicantes Fuck Esto Lo expandimos Ahí estamos Un grupo Mecanoide De la función De enjambre De la antigua Máquina Autorreplicada Ha llegado A cercanía Se están Atacando Inmediatamente Estos Adoptantes Tienen Una intención De abrir Una brecha En tus muros Determinarán Su propio Camino Hacia tu Colonia Destruirán Todo lo Que se Interponga En su Camino Bien ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a reclutar A todo el mundo Veníos para acá Larqui Equípate Una Gladius Vulcano Era rifle ¿No? Si Equípate Este rifle Valen Cuerpo a cuerpo Equípate Otra Gladius Bisop Disparo Equípate Un subfusil Y Kaori Disparo Equípate Un rifle Un subfusil Por ejemplo No sé por dónde Van a venir Vale Los que están Ya aquí Veníos para acá A ver si Puedo Emboscarlos Tío A ver si Puedo Emboscarlos Antes de que Lleguen Porque es que Es muy probable Que me intenten Entrar Por aquí Que es lo más Accesible Realmente Para ello Voy a llegar Igual sí Yo creo que Lleguen A ver a mí Métete aquí Diego Jorge Ponte aquí A Daro A los melés Los vamos a meter Dentro de momento Bug Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí mismo Edward Para dentro Yolanda Yolanda Ahí mismo Ponte aquí Ponte aquí Ponte ahí Ponte ahí Tami Ponte aquí Vulcano Ponte aquí Ponte aquí Uno Uno para cada uno Eduard Retírate Vale Vale El arqui Pégale a este A ver Diego Jorge Vente para acá Todo el mundo Que se venga para acá Yolanda Déjalo Odri Salud Sin peligro Inmediato Sigue Yolanda Autoatenderte Genial Buah chavales Defensa de 10 Los esperaba más duros La verdad Quería que iban a ser más tochos Han caído relativamente fácil Aunque bueno Tenemos a medio grupo Muy jodido Edward Vuelvete también Creo que a Vulcano Vulcano morirá en 13 horas Y Bishop En 2 Hostia Larque Coagular A Bishop Y Lu Bueno Lu es bastante lenta Tami Rescala Ata Vulcano Y Larque Mitele el coagular Aviso Pero ya Dos heridas atendidas Hombro derecho Y pierna derecha Destrozados Uff Bueno lo hemos salvado Daro Salud Sin peligro Inmediato Yolanda 11 horas Larque Sin problema Vulcano 12 Odri Sin peligro Edward 7 Pero están todos Camino de base Venga Caña señores A la enfermería A petarlo Igual tengo que hacer más camas ¿Eh? Mercader de armas Voy a construir otra ronda de camas Por si acaso Estamos todo bien ¿No? Quiero decir No hay nadie Con herida de muerte ya Todos atendidos Todos los heridos Todos ya La mayoría ya pueden caminar Genial Habría que limpiar esto Gele Limpia el hospital Y ahora Limpia el almacén Por favor Inspiración artística Lu Enfermedad Infección Vulcano A ver Salud de vulcano Vale A ver Por cierto Asignar Todos Estas Medicina Vale Y ahora A vulcano Le vamos a poner La normal O mejor ¿Y quién es nuestro mejor médico? Creo que era Kaori ¿No? Atienda vulcano Si no era Kaori Poco le va a faltar A ver Médico Bug y Kaori Bug tiene un Diez Y Kaori tiene un nueve Pero bueno Que atienda vulcano Que tiene infección leve Y en teoría Esto va Va a ir bien Vale Va a ir mejor Una loba gris Busca venganza Enfermedad Infección ¿De quién ahora? De Yolanda Pues Bug Si andas por ahí Atienda Yolanda Salud de Yolanda Medicina el barrio Mejor Y ahora Bug Atienda Yolanda Por favor Los mercaderes de armas Eh Puedo utilizar al Arki Que tenía buena sociabilidad A ver lo que tiene esta gente Tenía unas granadas Pen por ahí Tío Y las he Olvidado por completo Que le vendrían genial Es que el cañón No vale para nada Cuchillos No los quiero Hostia Espada de plasma Subfusil Escopeta Fusil de cerrojo La chaqueta antibalas ¿Dónde está tío? Y por qué no la lleva Un tío Que vaya a melee Si se puede saber Misión disponible Un campamento De asaltantes Tatatá Templario Nos ha enviado un mensaje Aparentemente a Diablillas Entrada en el campamento El campamento está controlado Por la facción Nos pide que Destruyamos el campamento Lo que significa eliminar A todos los enemigos Y torretas Dice que el campamento Te da por 7 diablillos No sé lo que es Un arpa Una metralladora L15 obra maestra Jade Y botín del campamento Reputación Vale Y eso caduca en 6,7 días He obviado Y se me ha olvidado Por completo La misión de los rinocerontes Por completo Se me ha olvidado Pero vamos Hemos estado Relativamente ocupados Por cierto Yolanda Salud Estamos bien ¿Cómo va Tami? 87% Es que lo de Tami Tío ¿Me han hecho el altar este? Sí Voy a intentar hacer Intenta persuadir a alguien Para dar Debes asignar El rol de sacerdote Para iniciar este ritual Pues eso, ¿no? Lo que es Yolanda Debes asignar el rol de sacerdote ¿Es esto, no? A no ser Que el altar No sea Relacionado Relacionado con Templo Onciano No es este Neo-stoicismo No Tampoco No es ninguno De los dos Ah, lo tengo que hacer Aquí en la movida Esta Vale Pues eso hay que Desconstruirlo Hay que desmontarlo Hay que desmontarlo Vale Yolanda y Vulcano Ya están mejor Eh Justo estaba pensando Tío Cuando han pillado La infección En hacer Los suelos De las losetas estériles Aquí, tíos Esta parte solo Vale Bueno, la podía hacer todo Ya que estoy Y en la cocina Esto ya está todo De loseta estéril ¿No? Sí Hacer todo esto De loseta estéril Riesgo de colapso Riesgo de colapso Bueno Ya las cabras Están tranquilicas Esto a ver si me lo terminan Este lobo Pues bueno Ya sacaremos la piel Eventualmente Eh Esto lo tengo que reforzar Esta zona La tengo que reforzar Frenético Wireter Desnutrida No le han dado De comer La vamos a tener ¿Eh? Ven a darle aquí A Wiretack Pum Se acabó Construir copia Aquí Y aquí Digo Jorge Capturar el Wiretack Este Y ahora Muy miedo A mi que velocidad Tú Eh Por favor Valen Puedes Hacerme la puerta Y Amy Tú la otra Ya que estáis por aquí Que se me escapa el sello En este Señor Puedes entrar en tu prisión Caravana de comerciantes Está tal A ver Mantener abierta A ver si entra el sello En aquí ¿A este lo han atendido? Sí Vale Obsesión con los cadáveres Bisop Deseoso de diversión Hermano Aparte que no sé Que cadáveres va a pillar Ah Hostia No Los de la No 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 Lo va a hacer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bisop Vale Esto ya La puerta A tomar por saco Murder Vale Entierra a Murder Por favor Que aviso Se le ha ido la olla ¿Y ahora por qué viene Todo el mundo aquí De repente Tío Enfermedad animal Peste Hostia Todos Me vienen a tratar Los animales Si viene Yolanda Vale Genial ¿Qué está haciendo Lu? Ah Que está tratando La cabrita esta Vale Tengo que poner más sitios De dormir de animales Aquí Vale Genial Bueno Vale Esta cama Esta cama Esta cama Es médico Esta cama A ver si lo puedo elegir Cama Médico Cama Médico Cama Médico Ahí estamos Joder Un poquito De por favor A ver si me dais Una tregua Que vaya tela En fin Gente Bueno Vamos a dejarlo por aquí Hemos lidiado Con el asalto De los mecanoides Lo cual Bien Ya llevamos un par De asaltos de mecanoides Que cuidado Me tengo que poner Lo he dicho Me tengo que poner Con el monolito Me tengo que poner Ya con el monolito Ya si que tenemos Componentes y demás Para empezar a enfrentarnos Tenemos componentes Y tenemos acero De sobra Para empezar a enfrentarnos A ese tipo de situaciones Emergencia médica De quien De Yolanda Por que Infección Yolanda Dame un favor Descansar hasta estar curado Y que alguien Venga a tratarla Por favor Esto para médico Yolanda Ya que estás aquí Intenta convertir a Tami Bueno no Vamos a esperar a que se recupere Tami ¿Cuánto tiene medicina? Un uno Da igual Venga Ya va Eduard Ahí a sanar Que apañado era Eduard Herido Y te pones a curar A Yolanda Infección Tratada Invergencia médica De Yolanda No ya 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 Infección 90 Inmunidad 89 Hostia Vale no Adelantado ahora mismo Es que no estaba Descansando Tío No estaba descansando Y digo Jorge está aquí Echando su Su ratico Tengo que empezar A Se ha completado El hijab Ahora para Yolanda Inspirado frenesí De disparos Bella Ok Muy bien Bella Es una niña No vas a disparar Riesgo de colapso Bueno hemos entrado En un momento crítico Pero hemos salido Adelante creo gente En fin Lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí Dejame un buen like Por este capítulo de Ringworld Gente Sobreviviendo a los altas Que de los mecanoides Vamos a intentar terminar El killbox En el día de hoy A ver si es posible Y nada Nos veremos en el próximo capítulo Gente Bueno Dejame en los comentarios Cualquier cosita Y suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Que joder El 75% de la gente Que ve mi vídeo No está suscrita Porque En fin Lo he dicho gente Like, suscribíos, comentad Lo que me queráis decir Y nos vemos en el próximo vídeo Seis buenos Adiós 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 ¡Gracias!